¡Cállate a la pista! ¡Échale sabor! ¡Cállate con sabor! ¡Cállate con sabor! ¡Vamos a volar esta noche! ¡Oye con sabor! ¡Para toda la banda! ¡El mundo! ¡Y toda la banda! ¡Ocha dos! ¡Ocha dos! ¡Ocha dos! ¡Ocha dos! ¡Quieres! 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 ¡Ya llegó el sabor! ¡Con la banda procesador! ¡Ya llegaron mis ejidos! ¡Arganiza su caridad! ¡El famoso Chiqui-Socas! ¡El próximo! ¡Papá! ¡Para el burro a uno y dos! ¡Quieres! 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 ¡In como! ¡Quieres! ¡Quieres! Somos policías y mucho menos chavales, somos niños malditos, tengo otra escala, tantos años de los calaveros, hippies, Ale, Javarito, su cara, Ale, su riscara, el pollo, el cepillo, el charo, el contigo, Orión Reyes, ¡Hacelaz! ¡Vale a ver su vez que viene el ano! ¡Cuando los huevos en las manos, borrachos, desembanchos! ¡Ellas sin a muchos, no! 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 ¡Para eso que nos distingue! Subido Constitución 89, Orión Reyes. ¡Porque de patamoros, de patamoros salimos! ¡A los filones llegamos contigo, Orión Reyes! ¡Ya nos reportamos! ¡Exactos! ¡Ellas sin cerrados! ¡Chapagos de la frontera! ¡Ellas tortores! ¡Para eso! ¡Ellas con los chavagos de la Santísima! ¡Cantan las naciones grifas! ¡El cuero y dos! ¡Ellas chas, el guti! ¡Ellas sin a muchos, no! ¡Ellas sin a los frontera! ¡Para eso que viene el amor! ¡A los nueve meses naciones de la organización! ¡Ellas sin a los chavagos! ¡Ellas sin a los chavagos! ¡Ellas sin a los chavagos! Sonrisas, cansan y el que apeteció el amor, dale, chinga, lucho, caberita, migra, el cuello, chiquilita, todo su amarillo, hay que grabarla, hay gritos descartos, porque recordar es volver a vivir, y los malditos, que le vamos a asesir, calaveras, rayas, gato, el family, su lichota, el cabez, el cuore, mi bandita, sonrisos, sonrisos, el padre, el cuore, 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 el cuore. Sonrisas, 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 sonrisas Supe, pata, teme, oto, chino, el burra Con y dos Palma, malla, el gato, el barro, el choc, el choc, el choc, el choc Tan chiquito, bolsas, todos los que pasaron Siempre con y uno Supe, tu estrellación ochenta y dos Niño sin amor Con el choc de la San Pancho Chal y choc, 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 choc Palma, pote, supe y el choc Choc, 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 choc Choc, 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 ch ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!